El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. José Ken, de Ritmo de la Mañana, a tu yo más joven. Vamos a viajar en el tiempo y vámonos a tu adolescencia. 15, 16, 17, 18 años, 19, todavía 20. Mucha gente que todavía es muy inexperta a los 20, sexualmente hablando. ¿Qué consejo sexual te darías tú a tu yo más joven si pudieras viajar en el tiempo, Peter? Cuando tuviste sexo y lo hiciste en las piernas de la señora, esa señora, que era la madama de... La madama. La madama de costumbre, con la que tú te entrenabas. Ten pendiente de qué más para bajito quedará. Exactamente, o sea, ella te agarró y te engañó con las piernas. Era cuero veterano. Era la madama. Era la madama, la cuero veterano. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta y tú, Adriana. Cuéntanos lo que hizo. El que espere más para tener sexo, o sea, que lo dilate lo más que pueda. Si yo me diera un consejo a mis dieciocho años, no tenga miedo y espérame en el baño. Qué lindo. Ah, porque imagínate, ese baño era el diablo en el liceo. Y bueno, el diablo prendió en candela. Y que no es así que se chulea. No es así que se chulea. Es un desastre. Es importante decir que siempre se comienza besando, no comience por el sexo oral. Me remontaste a una época maravilla. Sí, sí, sí. Buenos días. Dale. Buenos días. Aló. Buenos días. No se oye, se oye cortado, papi. Buenos días. Bueno, yo me aconsejaría ponerse un condón. ¿Cómo fue? Ponte un condón, me diría. Ponte un condón. Ah, señores, Troyan está ahí. Buenos días. Buenos días, muchachos. Dale, buenos días. Déjale ser el bariguayo. Dígale a todos que los más que te van a decir que no. Si fueran los dieciséis, le dijera, le dijera, no seas pendejo y chúpale la teta. ¿A los dieciséis? A los dieciséis, sí. ¿Y tú estabas en eso a los dieciséis? Desde los trece años. Dios mío. Pero yo siempre fui un niño, ¿cómo se dice? Ingenuo. Eso blanco que vea. Yo no me la llevaba. Yo era muy ingenuo. O sea, no es que yo estaba en eso, sino que a mí me provocaban. ¿Quién sabe si tuviera yo ahora casado, con hijos y viviendo una doble vida? Pero esa teta hubiese hecho la diferencia. Sí, es verdad, Alberto. ¿Tú sabes que esa teta hubiese hecho la diferencia? ¿Por una teta? Sí. ¿Por una teta? Mírame aquí, solo, amargado, triste. Por no marcharle a esa teta. Catorce años de mal de amores, tiene Alberto. Buenos días. Buenos días, chiques. Buenos días. Pero si yo me dijera algo, mira, no seas tan idiota. Los papás tuyos, no te quieren joder y azar a la vida, sino que es lo contrario. Ay, qué lindo. No, 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 un consejo sexual. Buenos días. Los consejeros. De la mañana. A mí, yo joven, yo le diría, loco, no te case hasta los 35. Por Dios, lo bueno que eso sea, no importa. Espérate, no te aloques. 35, tú estás muy viejo para casarte a los 35. Un consejo muy viejísimo que me pudo haber servido a mí fue que por lo menos de lejos alguien me dijera. Muchachos, Dios, los ojo de la gallina. Estamos hablando aquí en el ritmo de la mañana a esta hora. ¿Qué consejo sexual le darías a tu y yo más joven si pudieras viajar en el tiempo? Eso blanco no es jabón. Buenos días. Dale. Buenos días. No perdone nada. No perdone nada. Márchale a todo. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yo retrocedería dos veces en el tiempo. La primera le diría a mi yo de 18 y pico de años, le diría, llévate a tu mamá, bébete la patilla. Ah, míralo ahí. Y luego le retrocedería a mi yo de 25, 26, 27 años, por ahí, le diría, ese no era. Ay, míralo ahí. ¿Qué consejo sexual le darías a tu y yo más joven? Buenos días. Mi niña, mi niña, ya te llegaste a 20, por ser la primera relación, no te canses. Y no le haga caso a la famosa puntica, que eso es mentira. Es verdad. Tú sabes que la última vez se van a cumplir en enero de este año, se cumplirán nueve años de la última vez que yo utilicé la excusa de que nada me la puntica ve cómo se siente. Ay, hombre. ¿Eh? ¿Cómo te fue? Bastante bien, porque no fue la punta nada más. Hay que aprender la puñalada del venado. Sí. Clásica. Entre eso y la clásica. Buenos días. Buenos días. Yo le diría a mi yo de 15, rubia se le da, loca se le da, 20 puntadas se le da, dele a todo, que le va a hacer falta después. Le va a hacer falta. Créeme, aprovechen. Aprovechen, porque me mete una sequía. Este es tan canalla, dice, a lo 10, dale para allá, que esa tipa quería bajarte los pantalones, no seas pendejo. A lo 10. A lo 10. Pero Dios mío. Y otro más para arriba, con jabón pela. Buenos días. Las mujeres con experiencia. Buenos días. Buen día. Dale, buenos días. Yo le diría a mi yo del pasado, no lo haga a esa edad. De esa edad le hubiera dicho lo mismo. Sí, sí. Y que por ahí no. Una cosa es currociar y otra cree ese piloto. Ahí voy, menciono la frase famosa de esa lumbrera vegana, que creo que por eso es que lleva lo de culta, Roberto Rodríguez, que dice que los jóvenes siempre cuando empiezan a descubrir cosas sienten que ya descubrieron todo. Y por ejemplo, cuando tú le planteas a un joven entre 16 y 20 y tantos años, mira, mijo, yo quiero tener una conversación sobre sexo contigo. El carajo agarra y te dice, sí, papi, ¿qué tú quieres que te explique? Sí. Y así con todo. Yo soy un duro. Dime. Sí, 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 dime qué es lo que tú quieres saber. Y tienes razón. Yo a los 16, 17, 18 pensaba que me las sabía todas. Todas, todas. Y un día choqué, como dije, chocado con las vidas tantas veces, me di cuenta que no sabía nada. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dale. Yo le diría, mi amor, deja de darlo por amor. Eso no funciona. Tanto tigre con cuarto que tú te dices. Y tengo ya. Sí, sí, que dale por gusto. ¿Qué consejo sexual le darías a tu yo más joven si pudieras viajar en el tiempo? Buenos días. Buenos días. Buenos días, papá. Oye, yo me diría, no lo hagas en la sala que te pueden encontrar. Me pasó uno una vez, muchacho, ¿qué? Se me murió como por tres días. Coño, men, qué mal. Me encontró la hermana. Qué vaina. Cuando tú tengas treinta, no te de esa mujer. Esa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy yo. Del pasado, ella quería que tú la partieras. Ya, pero, coño. Esa fue esa. La partita. Tú sabes, pero yo estoy reflexionando ahora sobre la teta y de verdad una teta hubiese hecho la diferencia. Ay, amigo. En mi vida. La teta no es que son tan... Bueno, pero imagínate. Por algo se comienza. Buenos días. Buenos días. Dale. Buen día, buen día. Dale, papá. Hola, hola. La que llamó ahí diciendo que no lo de por amor. Buenos días. No era tan malo por el chiquito. ¿Verdad que no? Sí, ya. Parece que él lo descubrió... Eso es más mixto que otra cosa. Sí, 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 sí. Padre amado. La última. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Dale, Jarabacoa. Dale, Jarabacoa. ¿Sabes qué? Dicen que... Me he activado la prima y los primos se... Se priman. Se priman. Y yo, la primera vez mía, fue con una prima. Yo... Yo le diría que... Diría ahora, yo del pasado, que no debiese eso, ¿no? Míralo ahí. Ahora tiene que ver la cara a la prima todos los días. Remordimiento. La mala propaganda y publicidad que le han hecho al sexo anal. Es lo que ha hecho que eso sea un mito. Hay que dedicar el sexo anal. Son las 7.18. Vamos a hacer una conferencia que llame entendiendo el sexo anal. Es el ritmo de la mañana. Canal 105.1. Ritmo 96. Te dejo... Con Michael Jackson. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. HIMS. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. 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 Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.